Si hay algo de lo que todos podríamos beneficiarnos un poco más, es de productos frescos. Esto se debe a que las frutas y verduras están llenas de una variedad de vitaminas, minerales y antioxidantes que ayudan a mantener nuestro cuerpo funcionando de pies a cabeza. Incluir más frutas en tus comidas y tentempies diarios es uno de mis principales consejos para hacer elecciones alimenticias más nutritivas que, en última instancia, contribuirán a una buena salud general, mantenimiento del peso y pérdida de peso saludable si lo estás buscando, dice Jacqueline London, RD, consultora de nutrición, conductora del podcast The Business of Wellness y autora de Dressing on the Side and Other Diet Myths Debunked. La investigación muestra que comer un mínimo de 4 a 5 porciones al día puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y también reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, obesidad y diabetes tipo 2. Según un metanálisis reciente, la fruta también puede reducir el riesgo de mortalidad en general. La fruta también apoya una buena digestión, gracias a la fibra, una fuerte inmunidad, una hidratación adecuada. La fruta tiene un alto contenido de agua más electrolitos que regulan los fluidos y energía. Sin embargo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, solo el 10% de los estadounidenses consumen suficiente fruta, aproximadamente de de taza y media a dos tazas al día. Una forma fácil de cambiar eso y aumentar tu consumo de frutas y verduras es literalmente comer el arcoiris cada día. Puedes caracterizar las frutas por el pigmento, verde, amarillo, naranja, rojo, morado. Pero antes de entrar en más detalles, si eres nuevo aquí y quieres saber más sobre lo que hacemos, por favor, considera suscribirte pulsando el botón de suscripción en la parte de abajo. También puedes apoyarnos dándonos un pulgar arriba y compartiendo este video con tus amigos en diferentes plataformas. Tener un tipo de fruta que se adapte a cada esquema de color es una forma divertida y sencilla de asegurarte de que estás comiendo una variedad, dice London. Realmente no puedes equivocarte con el tipo de fruta. La clave es que más es mejor. Así que incluso si ya te encantan las frutas, mira qué adiciones poco comunes puedes encontrar. No importa cómo lo cortes, la fruta es deliciosa y nutritiva. Observa cuántas de estas frutas saludables ya están en tu repertorio y obtén ideas para probar nuevas. Número 1. Las cerezas de acerola, originarias de países del hemisferio occidental como Barbados y las Indias Occidentales, son uno de los alimentos más ricos en vitamina C, dice Sue Ellen Anderson Haynes, Mississippi, RDN. Fundadora de 360 Girls and Women, LLC, y también proporcionan una variedad de otros fitoquímicos. La vitamina C es un nutriente esencial que funciona como antioxidante para apoyar la inmunidad y ayudar en la síntesis de colágeno para una piel y articulaciones saludables, agrega Anderson Haynes. Número 2. La kiwi berry, pariente del kiwi de piel peluda, es mucho más pequeña, pero igual de nutritiva. Con la piel suave y el mismo sabor agridulce que los kiwis más grandes, la kiwi berry es una fuente robusta de vitamina C y también contiene luteína, un componente importante para la salud ocular, así como otros nutrientes esenciales como potasio, calcio y zinc. Número 3. Sauco negro. Esto es lo que se utiliza para hacer tu jarabe de saúco, que combate los resfriados, y la fruta en sí tiene un sabor dulce y agridulce, que es delicioso por sí solo, o como compota o mermelada. Los saúcos negros son muy ricos en antocianinas, compuestos vegetales que aportan pigmento y que apoyan la salud del corazón y el cerebro, así como el sistema inmunológico, explica Anderson Haynes. Número 4. Papaya. Esta fruta tropical cuenta con una impresionante lista de nutrientes. La papaya es una buena fuente de vitaminas A, C y E, que desempeñan un papel en la inmunidad, la salud de la piel y la salud del corazón, así como de fibra, especialmente si comes las semillas, que algunas personas pueden encontrar un poco amargas, pero son totalmente comestibles. Número 5. Aovaricoqui. Es posible que estés más familiarizado con la versión seca de esta fruta de hueso agria, pero si ves la fresca en tu supermercado o mercado de agricultores, ¡cómprala! Los albaricoques son una buena fuente de varios nutrientes que participan en la salud visual, como la luteína, la vitamina E y el beta-caroteno, un compuesto vegetal que nuestro cuerpo convierte en vitamina A. Número 6. La sandía. La sandía es un 92% agua, lo que la convierte en una excelente opción para la hidratación. Tu comida proporciona aproximadamente el 20% de tu ingesta de líquidos, y comer bocadillos ricos en agua como la sandía puede ayudarte a evitar la deshidratación sutil que puede causar dolores de cabeza, explica London. Lo que hace que la sandía sea un ayudante de hidratación aún mejor es que también es una fuente de potasio y magnesio, dos minerales que funcionan como electrolitos para ayudar a equilibrar los niveles de líquidos y contrarrestar el exceso de sodio en tu dieta. Pruébala en una ensalada con feta y menta o ázala a la parrilla para un postre veraniego. Número 7. Manzanas. Comer una manzana al día puede, de hecho, mantener alejado a tu cardiólogo. La evidencia ha demostrado que el consumo frecuente de manzanas puede reducir el colesterol total, lo que puede ayudar a disminuir tu riesgo de enfermedad cardíaca. Esto se debe a los compuestos fenólicos, que son compuestos antioxidantes que ayudan a promover una función celular saludable y un flujo sanguíneo adecuado que se encuentran en la piel de la manzana. Y hay tantas formas de comerlas, desde simples rodajas sumergidas en mantequilla de nueces o yogur, hasta rellenas con nueces y pasas y horneadas, o incluso como parte de una ensalada o sándwich. Número 8. Mangos. Muerde un mango para disfrutar de un delicioso y veraniego bocadillo tropical lleno de vitamina C, potasio y beta-caroteno. Nos encanta hacer una gran cantidad de brochetas llenas de mango y cargar el refrigerador o congelador, así siempre están disponibles cuando necesites un bocado. Además, la preparación involucra a los más pequeños en la cocina y es divertido ensartarlos en las brochetas. El mango cortado en cubitos es maravilloso en salsa, ensalada o congela trozos para agregar a batidos. Número 9. Kiwis. Además de la vitamina C, potasio y antioxidantes que obtendrás del kiwi, la combinación de ácido fólico, magnesio y vitaminas del grupo B, también presentes en esta fruta, pueden ayudarte a relajarte. Y algunas investigaciones sugieren que comer kiwi como tentempié antes de dormir puede conducir a un mejor sueño. Mézclalos en una ensalada de repollo o córtalos en rodajas para un plato refrescante como acompañamiento. Número 10. Plátanos. Los plátanos son un tentempié fácil de agarrar y llevar que son una fuente de fibra prebiótica necesaria para una buena salud intestinal. También contienen potasio, que apoya la salud del corazón. Para obtener un impulso adicional para la salud del corazón, corta plátanos encima de avena por la mañana con una cucharada de semillas de chía y nueces. Es un desayuno sustancioso y energético cargado de fibra, vitamina B, 6, potasio, magnesio, vitamina C y manganeso. Número 11. Naranjas. Ya sabías que las naranjas vienen cargadas de vitamina C, pero mira esto. Se ha demostrado que las frutas cítricas tienen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y anticancerígenas. Las naranjas son maravillosas por sí solas, en rodajas, en una ensalada o utilizadas en la cocina o la repostería. Número 12. Cerezas. ¿Te sientes estresado? Toma un puñado de cerezas. Además de sus múltiples beneficios antioxidantes, estas pequeñas frutas de hueso contienen quercetina, un tipo de antioxidante relacionado con la promoción de sentimientos de calma, dice London. Número 13. Uvas. Las uvas contienen compuestos con propiedades antioxidantes que pueden ayudar a reducir el daño celular, dice London. Las uvas congeladas son un maravilloso y refrescante bocadillo de verano, pero también considera asar uvas junto con verduras en una bandeja para hornear. Número 14. Guayaba. Fortalece tu sistema inmunológico con guayabas. Son ricas en vitamina C, potasio y fibra y contienen una cantidad considerable de folato. Con su sabor tropical, las guayabas pueden usarse para hacer una deliciosa mermelada o convertirse en un jarabe o glaseado para usar en una variedad de recetas. Número 15. Melón. El melón es rico en potasio, vitamina C y ácido fólico. Los flavonoides presentes en el melón tienen propiedades antiinflamatorias, estabilizadoras del azúcar en la sangre y estimulantes del sistema inmunológico. Además, el melón, lleno de agua, ofrece un impulso de hidratación. Puedes hacer una ensalada fresca con melón y pepino, con granola espolvoreada encima para darle un toque crujiente. Número 16. Fresas. Las fresas son una excelente fuente de antioxidantes, especialmente vitamina C. Solo una taza de fresas cortadas por la mitad proporciona aproximadamente el 150% de su valor diario. La misma porción también contiene alrededor de 80 calorías y hasta 9 gramos de fibra, una combinación que te ayuda a disfrutar del máximo sabor y saciedad con un número mínimo de calorías. Usa su dulzura para crear maravillosos postres. Número 17. Pomelo. Al igual que otros cítricos, el pomelo está lleno de vitamina C. La investigación ha demostrado que consumir pomelo mejora la presión arterial y puede ayudar a reducir los niveles de colesterol, dice London. Haz que sea fácil obtener esas secciones cítricas con un cuchillo para pomelos y agrégalas a ensaladas, yogur, granola o avena. Número 18. Mora. Las moras son el snack perfecto de la naturaleza. Dulces, deliciosas y llenas de nutrientes. Una taza de moras puede proporcionar la mitad de la vitamina C que necesitas al día. Además, son una buena fuente de vitamina K y manganeso. Nuestra forma favorita de comer cualquier tipo de bayas? Cambiarlas por mermelada en un sándwich de mantequilla de maní y mermelada para obtener más fibra, antioxidantes y menos azúcar. Número 19. Aguacate. El aguacate es una fruta única. Sí, es una fruta, debido a su bajo contenido de azúcar. También proporciona ácidos grasos saludables para el corazón y magnesio, un mineral clave relacionado con la función neurológica y muscular. Ya conoces el pan de aguacate, pero ¿has probado agregar aguacate a tus batidos? Número 20. Ciruelas. Se ha demostrado que las ciruelas tienen beneficios antiinflamatorios que pueden ayudar a mejorar la cognición. Opta por ciruelas pasas secas para obtener aún más calcio y magnesio, que se han relacionado con la disminución del riesgo de osteoporosis. O cuando estés asando pollo o carne, agrega algunas ciruelas frescas cortadas por la mitad. El calor intensifica su dulzura. Número 21. Arándanos azules. Debido a que están cargados de compuestos polifenólicos, consumir más arándanos azules puede proteger tu corazón al beneficiar a los vasos sanguíneos y evitar la placa dañina o el daño. La fibra en los arándanos también ralentiza la velocidad de la digestión en tu tracto gastrointestinal, estabilizando la liberación de azúcar en tu torrente sanguíneo y ofreciendo un impulso de energía más duradero. Además de agregarlos a cualquier cosa, desde avena y yogur hasta ensaladas y platos de cereales, considera la opción más obvia y deliciosa. Muffins de arándanos. Número 22. Limones. Los limones tienen algunos beneficios para la salud que los hacen buenos, para más que solo adornar o exprimir rápidamente. Están cargados de vitamina C y son una fuente decente de calcio y hierro. Son geniales en una margarita, por supuesto, y son fantásticos en recetas inspiradas en la cocina tailandesa, como este plato de pollo cocido con coco y lima. Una buena herramienta para tener a mano y aprovechar al máximo todas las frutas cítricas es un buen rallador. La cáscara que estés rallando aportará nutrientes. Número 23. Frambuesas. Las frambuesas son una de las frutas más ricas en fibra, con una taza que contiene 8 gramos y también proporcionan antioxidantes. La fibra ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre y te mantiene lleno, especialmente cuando se combina con una proteína, dice London. Agrégalas a tu desayuno, ya sea avena, un batido o yogur, te ayudará a aumentar tus niveles de energía y te mantendrá satisfecho hasta el almuerzo. Número 24. Peras. Además de vitamina C y fibra, el 25% de tu valor diario, una sola pera jugosa también te ayudará a mantenerte hidratado, dice London. Las peras son otra fruta que se lleva bien con parrillas o combinaciones saladas, así que piensa más allá del desayuno y el postre. Número 25. Granada. Una taza de estas pequeñas delicias proporciona hasta 7 gramos de fibra saciante y el 10% del potasio que debes consumir al día. También son una fuente decente tanto de vitamina C como de vitamina K. Úsalas en platos salados o espolvorealas en ensaladas para darles un toque de dulzura. Los arilos, o semillas, tienen un poco de crujiente, por lo que también son una buena adición al yogur. Número 26. Melones Honeydew. Los dulces melones Honeydew son otra fruta que proporciona un buen golpe de vitamina C. Proporciona más del 50% de tu valor diario. También te brindarán un impulso de potasio y fibra. El Honeydew es una excelente adición a una refrescante sopa veraniega. Número 27. Piña. La piña tiene un compuesto que otras frutas no tienen llamado bromelina. Tiene un potente efecto antiinflamatorio y también funciona como una enzima digestiva para descomponer las proteínas, explica Anderson Haynes. La investigación muestra que la bromelina puede ayudar específicamente a reducir la inflamación en nuestras articulaciones y tracto gastrointestinal. También está cargada de vitamina C y es una excelente fuente de manganeso, un mineral que ayuda a que tu cerebro y sistema nervioso funcionen correctamente. La piña es una de las mejores frutas para asar a la parrilla, ya sea como acompañamiento para una comida principal o como base para un excelente postre. Número 28. Higos. Los higos son una buena fuente de fibra. Es mejor comerlos con moderación porque son bastante altos en azúcar. Son una adición elegante a un plato de queso y son versátiles en recetas, maravillosos en un plato de aves como aperitivo o postre. Número 29. La fruta del pan. Otra gran fuente de vitamina C, la fruta del pan también tiene una cantidad considerable de los minerales potasio y magnesio. Es una fruta particularmente interesante porque cuando está verde se puede cocinar como una papa, pero cuando está madura se puede usar en un postre. Otra cosa inusual sobre la fruta del pan. Es una excelente fuente de proteínas. Te deseo excelente salud, abundante paz y muchísimo amor. Cuídate y que seas bendecido. Hasta el próximo video. Adiós.